Tenemos un excelente invitado nuevamente, que ya nos honró con su presencia y su didáctica el año pasado. Su nombre es Germán Romano, es integrante de Jóvenes Palestinos, del BDS, que es Boycott, Desinversiones y Sanciones, contra el apartheid, obviamente, y Sanciones, Boycott, Desinversiones y Sanciones, y a su mentor y principal ejecutor, que es Israel, y aliado a las dos grandes potencias mundiales, como son Estados Unidos y el Reino Unido. Hola Germán, ¿desde dónde estás dialogando con nosotros? ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes por allá, la verdad es un gusto enorme poder conversar nuevamente contigo, así que agradecerte a vos, al resto del equipo, la posibilidad de conversar, y bueno, por otros territorios aquí de la vía allá, la de Latinoamérica, y bueno, estos momentos, seguramente no voy a repetir nada que ustedes vienen comentando en el programa respecto del genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, pero sí aprovecho esta invitación y posibilidad para comentarte si estás de acuerdo un poco con las acciones de BDS, de Boycott, Desinversiones y Sanciones, que se están llevando adelante. Por supuesto, por supuesto, todo lo que ayude a la causa palestina, bienvenido a ella en este programa. Dale, muchas gracias. Bueno, primero mencionar un poco que es el BDS, ¿no?, ese Boycott, Desinversiones y Sanciones, son acciones no violentas, que el pueblo palestino hace más de 20 años en función de que la ONU y organizaciones solo quedaban en palabras o en resoluciones que luego no se cumplían. Un ejemplo de esto es la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en donde exigía un cese al fuego a Israel, que no cumplió y continúa masacrando al pueblo palestino. En función de eso hizo un llamado a la sociedad civil global tomando como referencia lo que fue la lucha contra el régimen de apartheid en Sudáfrica, que, bueno, todo ese movimiento que se llevó, se lideró desde Sudáfrica y que luego la sociedad civil a nivel global exigía el fin del apartheid y se logró. El pueblo palestino está pidiendo lo mismo hace más de 20 años y se vienen haciendo muchas acciones. El año pasado, por ejemplo, estuvimos hablando bastante y tuvimos la posibilidad de estar aquí conversando con ustedes, por ejemplo, sobre la campaña Fuera Mecorot, que es una campaña que se está realizando en muchos territorios y así como en Argentina, hace ya varios años se pudo frenar un acuerdo que se iba a hacer con esta empresa que es parte de la ocupación de Palestina y que es parte del apartheid contra el pueblo palestino, en la parte del agua, es la empresa del agua israelí, se están llevando adelante varias acciones. Y una que hoy está teniendo mucha difusión en los medios de comunicación de Occidente tiene que ver, por ejemplo, con las universidades, que aprovechamos este momento para comentar un logro, por ejemplo, hace dos días compañeras y compañeros en México hicieron un acampe en la Universidad de México que junto con la UBA, a pesar del desfinanciamiento que Milley está haciendo, que el gobierno de Javier Milley está haciendo, junto con la UBA y la Universidad de San Pablo, es una de las tres universidades más importantes de Latinoamérica, se inició un acampe allí e iban a hacer en la universidad el día de Google, la empresa que conocemos, de búsqueda, bueno, entre un montón de otras cosas, que Google es quien provee servicios de hospedaje web a inclusive el ejército israelí. Desde el BDS estamos proponiendo acciones de boicot y, por ejemplo, además del acampe que se está haciendo en la Universidad de México, se logró que la Universidad de México cancele el día de Google que iba a realizar ayer en la Universidad de México, así que, bueno, se vienen realizando estos acampes en diferentes universidades, en donde lo que se solicita es el fin de la complicidad del genocidio contra el pueblo palestino. No, porque eso estaba ocurriendo hace unos pocos días o breves semanas en muchas universidades norteamericanas, incluyendo las más prestigiosas, y en las Sorbonas, según las noticias que tengo. Vos me acercaste todo en México y debe de ocurrir en muchos más países, supongo. Sí, sí, mira, en total, a nivel mundial, por ejemplo, de universidades de acampes, son entre 140 y 150 acampes a nivel mundial en universidades. Bueno, eso es un gran logro. Faltaría que acá se hiciera. Por fin. Y bueno, al menos en las dos más cosmopolitas que serían las de la UBA y la Universidad Nacional de La Plata. Pero bueno, hay que insistir, y ninguna lucha está derrotada antemano, hay que intentarlo primero. Bueno, este, sí. También, bueno, estaba ligado a eso, aunque no era estudiantil, hace no hace tanto, Puma, que tenía mucha ligazón, resignó una apoyatura que daba al Estado de Israel. Si tenés más noticias que esto, que muy levemente cuento, ampliar. Santiago, parece que nos pusimos de acuerdo en la conversación, porque algo que querías mencionar era sobre eso, así que te agradezco mucho esta pregunta. Efectivamente, Puma es una de las empresas que se está, que se viene llamando al boicot, y se ha logrado ahí que deje de exponcionar a la parte israelí. Pero tenemos una campaña ahora en curso importante, y mientras Israel está cometiendo un genocidio en Palestina, la Conmebol, que es la Asociación de Fútbol de Sudamérica, firmó un acuerdo con la Asociación de Fútbol de Israel. Esto, sinceramente, parece, o sea, es sorprendente la actitud de la Conmebol al firmar este acuerdo, fue hace 10 días, un poquito más, en donde hasta inclusive se va a jugar la Copa América de Fútbol masculino del 20 de junio al 20 de julio en Estados Unidos, en 14 sedes, y hubo declaraciones inclusive de la Asociación de Fútbol Israelí que quizás Israel juegue la Copa América de Fútbol. Entonces, se está llamando a un boicot deportivo, de hecho, se están haciendo acciones para que las asociaciones de fútbol de cada uno de los países de Sudamérica le exijan a la Conmebol que no juegue Israel la Copa América y que se cancele el acuerdo de la Conmebol. Inclusive, esta acción se está haciendo en otros territorios, porque también está jugando México, Jamaica, Estados Unidos y Canadá, la Copa América. Entonces, en esos territorios también se están iniciando acciones de boicot para que Israel no juegue la Copa América. Y esto lo enlazo, porque vos mencionabas la empresa Puma, esta empresa deportiva, que hay cuatro empresas que están financiando la Copa América, que también, o sea, vemos como generalmente los actores son los mismos, ¿no? Entonces, también se está solicitando a las cuatro empresas que están esponsoreando la Copa América que no sean parte de la complicidad de entretener a la parte y que no sean parte de la complicidad de lavar la cara al genocidio que se está haciendo contra Palestina. Así que, así como en su momento la selección masculina de fútbol de Argentina canceló un partido que iba a disputar en Tel Aviv con Israel, solidarizándose con Palestina, así como Puma, dejó de invertir, de esponsorear, perdón, en la parte israelí, y así como muchas otras empresas, hace poco McDonald tuvo que recomprar su empresa que operaba en territorios ocupados palestinos por el daño que estaba sufriendo económico por el boicot, vuelvo a decir, estas acciones no violentas que estamos llevando adelante. Así que, bueno, estuvo ese logro con Puma y ahora estamos con una campaña también que estamos llevando adelante que seguramente ahí, Santiago, en los próximos programas podamos conversar un poco más sobre ese tema. Sí, 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 y bueno, le recuerdo a los oyentes que el 14 y 15 de mayo es el 76 aniversario, que falta muy poquito, de la NAWA, donde nosotros estamos leyendo, te cuento, el libro de, como es, de la Catedral Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, que es un libro interesantísimo porque trata muchos temas que por ahí la gente sabe que no es cierto, pero no tiene cómo explicitarlo mucho, por ejemplo, semitismo, judaísmo, sionismo y, bueno, y otras cuestiones que la gente por ahí tiene idea de qué, pero no puede sostener una argumentación larga, y este libro sirve mucho para eso. Acerca de lo de Israel, sería, salvo un negocio o una cuestión política, no tiene ninguna positificación, porque vos mencionabas países que no son de Sudamérica, pero por lo menos son de las Américas, como Jamaica, México, Estados Unidos, Canadá, y aparte de Israel deportivamente y futbolísticamente, sobre todo, no existe, así que no aportaría nada para mejorar el evento, confundiría, porque es una Copa América, el Participe Israel, y no agregaría ningún mérito deportivo, porque yo no sé ningún jugador de categoría que sea israelí, así que aparte de todas las condicionantes políticos, comerciales, tampoco existe alguna justificación deportiva. No, totalmente, Santiago, es netamente una cuestión política de lavado de cara al genocidio contra el pueblo palestino, pero también es importante destacar, así como vos mencionabas lo de Puma, destacar también lo que está sucediendo en las universidades, destacar también, por ejemplo, lo que sucedió con McDonald's, que tuvo que desinvertir a partir de las acciones que se están llevando adelante, y también quisiera mencionar algo, por ejemplo, hace poco la canciller Diana Mondino hizo una visita oficial a Colombia, y por ejemplo hubo un escrache que se realizó a Diana Mondino, además de las cuestiones económicas, políticas y de hambre contra el pueblo argentino, por parte del gobierno de Javier Milei, también por ser parte y cómplices del genocidio contra el pueblo palestino a partir del apoyo que le está brindando el gobierno de Argentina. Entonces, vemos también que hay un crecimiento exponencial de parte de las acciones en solidaridad con Palestina, y exigiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino, así que también es importante destacar esto de cómo la movilización global, cómo estos movimientos éticos solidarios con Palestina están logrando varias acciones, y hay algo importantísimo que es, ya hay solo en Sudamérica, solo en Sudamérica, tres países que han roto relaciones con Israel. El último fue Colombia, hace dos días, entonces es muy importante, digo también cómo se están varios gobiernos rompiendo relaciones con Israel por el genocidio que están cometiendo y por las violaciones a los derechos humanos. Así que digo, estas cuestiones, digo, y es importantísimo este espacio para que se informen, porque después vemos que en varios medios hegemónicos hoy de Argentina no se está difundiendo. No, lo que le queremos señalar, si viene este programa fundamentalmente dedicado a Palestina, como este tema tiene que ver, bueno, el anuncio y reiterado del presidente de la Argentina, de que va a trasladar como a la capital de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, que Jerusalén es una ciudad histórica trirreligiosa que no le pertenece a Israel, bueno, no le pertenece a nada, pero sobre todo eso hubo resoluciones de Naciones Unidas explícitas, y sin embargo ellos persisten en su actitud de avanzar, avanzar, y no hacer caso nunca a las resoluciones de la ONU. Sí, totalmente, contrariando, bueno, y de hecho también es importante destacar que el Tribunal Penal de la ONU puede ser que dentro de unos días pida la captura internacional de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, ya hay declaraciones que no van a acatar eso, así como tampoco han acatado la exigencia del Consejo de Seguridad de la ONU al cese al fuego. No, pero digo, hay varias, lo sabemos, resoluciones que están exigiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino, pero bueno, desde el BDS lo que planteamos es llevar adelante estas acciones de boicot, desinversión y sanciones, y bueno, ahora, como decíamos, estamos con esta de Conmebol, para que no juegue Israel la Copa América, para que cancelen a su vez el acuerdo de la Conmebol, la Asociación de Fútbol de Sudamérica con Israel, que creemos que quizás es posible llegar a que estas acciones de boicot tengan un logro, así que convocamos también a quienes están escuchando el programa, que sabemos que son muchas compañeras y compañeros, que se sumen a las campañas de BDS, de boicot, desinversión y sanciones, y que también, digo, hay algo acá importante, no solo es una cuestión ética de solidaridad con Palestina, sino también las principales importaciones, por ejemplo, del territorio denominado Argentina a Israel, son agrotóxicos, a su vez también sabemos cómo los sistemas de vigilancia y control de parte de la mano del presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, Mario Montoto, se importan a Argentina, o sea, ese sistema de apartheid se está importando en Argentina, así que no solo es por una cuestión ética para el pueblo palestino, sino también para decir no queremos ese tipo de productos en nuestros territorios. Volviendo a algo que habéis mencionado sobre la cuestión de la Corte Penal Internacional, eso fue a partir de una denuncia de Sudáfrica, que habíamos hablado de la apartheid, referido a Sudáfrica y a Palestina, y bueno, ahí se ve la solidaridad y la fraternidad de dos pueblos, que es histórica, no empezó a ser ni antes de ser. Es elogiar eso, porque cuando la Argentina, no por culpa de los habitantes, pero sí por su presidente, se arrastra tras el poder internacional, Sudáfrica privilegia la solidaridad con los pueblos de lucha. Sí, totalmente, digo, y el exigir que se respeten en forma irrestricta los derechos humanos de todos los pueblos, no hay pueblos de primera categoría, de segunda categoría o de tercera categoría, sino que todos los pueblos tienen que ser respetados sus derechos humanos, digo, y en un país, un pueblo como el suafricano, que ha sufrido tanto el régimen de apartheid, que en este momento esté llevando adelante estas exigencias y estos pedidos en las Cortes Internacionales, es importante, y muchos otros países y muchos otros pueblos también están siendo muy solidarios con el pueblo palestino. No, y en este programa hablamos, y vos si podés acotar algo más también, sería bueno, sobre el llamado Mandela palestino, que hace 22 años que está preso de Israel, que pertenece a Fatah y Lahol, bueno, 22 años, casi el mismo tiempo que pasó Mandela en la cárcel, que tuvo, si no me equivoco, 26 años, 22 años, casi media vida. Es terrible, pero esa persona mantiene los ideales y la firmeza, y el rechazo al colonialismo. Sí, y también en ese sentido, hace poco fue el día de las presas y los presos palestinos en cárceles israelíes, que son más de 10.000, de hecho, en bdsmovement.net hemos sacado una declaración al respecto y hemos informado sobre todas las personas que están detenidas, que son en cárceles, en lugares de encierro, y que es parte también, ¿no?, de todo este sistema de segregación racial, porque separar a las familias, es a quienes están luchando contra el fin de la ocupación, quienes están luchando por los derechos humanos del pueblo palestino, que están siendo encarcelados. Así que digo, esto es importante también mencionarlo para que la gente sepa que van a meter presos al pueblo palestino. Sí, Germán, y así como se señala siempre que hay más mujeres y niños muertos a partir del 7 de octubre que adultos varones, es importante señalar que de hace décadas y décadas hay nenes de 10 o 11 años que están presos, y que gran parte de las familias palestinas estuvieron presos al abuelo, al padre, a la madre, y varios hijos. Después, cuando se habla de que los nenes pelean, que no les corresponde pelear, y bueno, si sufrieron desde que nacieron, y sus padres fueron atacados, asesinados, encarcelados, es una reacción humana natural que un niño arroje piedras o algo más hacia el invasor. Sí, y hay un punto allí, Santiago, que quiero traer declaraciones de Joseph Borrell, que es el jefe de la diplomacia europea, que dijo hace poco que Gaza pasó de convertirse en la cárcel hacia el abierto más grande del mundo a ser el cementerio más grande, hacia el abierto más grande del mundo. Esto lo dijo Joseph Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, para que quienes nos escuchan comprendan la magnitud de lo que está sucediendo. Entonces, en el régimen de apartheid, toda familia tenía personas encarceladas, personas torturadas en las cárceles, y hoy familias, inclusive familias enteras, han sido asesinadas por los bombardeos israelíes. Así que, y vuelvo a decir, traigo las palabras de Joseph Borrell, no particularmente porque coincida con su ideología, sino porque hasta lo dice el jefe de la diplomacia. Exactamente. Es tan grave que no pueden ocultar y no pueden tapar lo que está sucediendo en el genocidio contra el pueblo palestino. Y agradezco, bueno, se nos terminó el programa de hoy, de Olivos y Piedras, que sale los lunes y viernes. Este año es dos veces por semana de una hora. Pero me parece que es un formato mejor, más ágil y más presente, aunque el tiempo sea el mismo, dos horas por semana. Bueno, te vamos a invitar o el 13 o el 17 de mayo para hablar de la NAGWA y de la Navidad que vayan ocurriendo. Un gran abrazo y hasta, a los oyentes, hasta el lunes que viene. Muchas gracias, Santiago. Un abrazo enorme y gracias por esta posibilidad. Un gran abrazo. Gracias. Gracias.